Hola a todos amigos, hoy venimos aquí en nuestro canal de Piraña a explicar cómo hacer un buen mantenimiento y cómo tratar a nuestras cañas telescópicas para que nos perduren por mucho tiempo. Espero lo disfruten. Bueno, entonces comenzamos con nuestro video del día de hoy, cómo mantener en buenas condiciones y que nuestras cañas telescópicas nos perduren por mucho tiempo. Bien, como ya conocen las cañas telescópicas, todas son huecas, las piezas son huecas para hacerlas más livianas y pues que puedan cumplir su objetivo que sea retraerse una pieza dentro de la otra. Aquí tenemos dos opciones, una un poco de una mejor calidad que la otra, pero el principio para mantenerlas en buen estado es el mismo. Arrancando, pues visualicemos las piezas que vienen de fábrica. Es muy importante, muchas personas al iniciar a trabajar con sus cañas, lo primero que hacen es retirar esta pieza, esta pieza plástica y tirarla, no conservarla. Esta pieza hace un muy buen trabajo porque es el que mantiene alineadas nuestras anillas cuando está en reserva. Es una protección muy buena para cuando tenemos este tipo de cañas. Adicional, cuando estamos, hay muchas personas también que al guardar sus cañas telescópicas tienden a guardarlas estando abiertas. Recuerden bien que estas cañas son más delicadas por lo que ya les había mencionado, son huecas Y al momento de colgarlas en superficies y en algunas herramientas o sitios para colocar las cañas, tendemos a colocarlas en esta posición, en posición horizontal, recostada sobre uno o varios puntos. Esto no es muy recomendado porque puede tender a aflojar las piezas una dentro de la otra o tender a hacer curvas dentro de nuestras cañas. Entonces, no es recomendado mantenerlas así. Precisamente también, esa es la segunda función. Ojalá cuando tengamos este tipo de cañas, siempre las almacenemos colgadas de este punto. Esto tiene un gancho, el cual sirve para colgar en una puntilla o en algún punto. Nos sirve para colgar nuestra caña de pescar y así no tiene ningún inconveniente. ¿Listo? Ella va a asegurar con su correa de caucho, asegura desde la base, lo cual nos va a permitir mantener aquí elevado, ¿sí? Estas piezas y no vamos a tener ninguna pérdida. ¿Listo? Entonces, muy importante no tirar esta pieza, sino conservarla y darle un buen uso. ¿Listo? Dos. Arrancamos entonces acá. Estas piezas, la base para mantener nuestro carretel es importante. Muchas veces es de un material suave. Esto, por ejemplo, es aluminio. El aluminio ustedes conocen que lo utilizan mucho en este tipo de cañas porque es liviano. Pero a la vez es liviano, pero también es muy maleable. Entonces, es importante, no comencemos a girar esta pieza porque ustedes ven que tiene una canal en esta pieza, la caña. Todas las cañas tienen esta canal. Sea de una calidad o la otra, tienen esta canal. Mucho cuidado, no intentemos manipular esta pieza así como lo estamos haciendo en esta. No moverla porque ya viene normalmente anclada a nuestra tuerca. Entonces, intentemos siempre no manipularla y nunca intentar girarla. ¿Listo? Ni correrla a la fuerza, sino siempre con nuestra tuerca. ¿Listo? Para que tengamos claro ese punto. Siguiente. Errores que tenemos a veces al abrir nuestras cañas es por el afán lanzarlas y abrirlas rápidamente. No, mi sugerencia siempre es abrir pieza por pieza y no excedernos en la fuerza que hacemos. Ejemplo, vamos abriendo pieza por pieza hasta que al tope ajustamos un poco. No en exceso, sino simplemente dar una leve presión hacia afuera para que él ajuste. ¿Listo? Que no se devuelva, pero que tampoco excedernos. Si nos excedemos, podemos empezar a romper nuestros tubos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. De la misma manera, cuando vamos a recoger nuestra caña, es importante, cuando la vamos a recoger, estas piezas también actúan recogiendo polvo. ¿Sí? Como un recoge-polvo. Importante. Siempre realicemos una limpieza en toda la pieza antes de guardarla para que no vayan a ingresar pedazos de tierra, mugre, polvo, que pueden empezar a rayar y actuar como una lija cuando ingresa esta pieza dentro de la superior. Entonces, siempre limpiarlas antes de guardarlas. ¿Listo? Muy importante ese paso para que no tengamos ningún problema. Cuando los vamos a guardar, por favor, siempre giremoslo. Giros pequeños y recogemos parte por parte. Nunca, simplemente de golpe, que hay personas que simplemente tienen la caña armada y empiezan a bajarla y que ella solita empiece a golpear esto. Cuando empezamos a golpear, se empiezan a dañar estas piezas. Recuerden, las anillas, la mayoría son en cerámica, son piezas delicadas. Al igual, pueden empezar a cristalizar y romper el pegante interno que tiene acá. Siempre esos pegantes son secos y pueden comenzar a cristalizar y romperlos. Lo cual genera que se rompan nuestras anillas. Entonces, es muy importante esas recomendaciones cuando tenemos una caña telescópica. Recuerden que una caña telescópica no es una caña que sea mala. No hay ningún equipo malo. Lo que hay malo es si no tenemos los cuidados y no los utilizamos, acorde a las recomendaciones y teniéndole cuidado como cualquier equipo. Sea una caña fina, sea una caña económica, siempre debemos tenerle los cuidados apropiados para mantener nuestro equipo en óptimos condiciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, creo que ese es el resumen principal. Recuerden muy bien la limpieza a todas las piezas cuando las vayamos a almacenar. No las almacenemos nunca cuando están mojadas, sino dejémoslas. Si hay algunas partes que creemos que no podemos secar bien, dejémoslas secar al aire libre. Cuando esté seca, ahí sí la almacenamos. Recuerden, el agua también es enemiga número uno de todas estas piezas metálicas. No solo en nuestras cañas, sino también de los carreteles. Tengan cuidado, esas recomendaciones para que tengan unos equipos y sus cañas telescópicas funcionando por mucho tiempo. Recuerden, cualquier cosa, cualquier inquietud, vamos a estar conectados a los comentarios. Espero las recomendaciones que les hayamos hecho el día de hoy les hayan servido. Y estaremos subiendo más contenido para ustedes en unos pocos días. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.